preparándose partieron en la delantera las changuitas por los palos lo sigue por el centro Lori Zafán acortando distancia, va igualando y al primero Lori Zafán, el segundo para la changuita el tercero Teddy Tapit en el cuarto Victory Chrome en el quinto lugar por fuera Ale en el sexto puesto Typhreiser, Piozalichel, octavo Master McQueen en el noveno lugar Exclusive Rider están girando la curva se aventajó Lori Zafán unos 6 cuerpos Teddy Tapit va pasando al segundo el tercero quedó la changuita, cuarto Saneche por fuera en el quinto Alemás abierto en el sexto Master McQueen, séptimo Typhreiser por fuera, están entrando a tierra derecha el octavo lugar es para Vikingo Rock en el noveno Exclusive Rider penúltimo Victory Chrome último Tio Carly por fuera en los 300 Lori Zafán en la delantera Teddy Tapit a corta distancia, dos cuerpos y medio del puntero, ahora cuerpo y medio el tercero Saneche por fuera atropella Typhreiser, va pasando al tercer lugar, 100 metros finales igualando Teddy Tapit al primero Teddy Tapit segundo Luis Zafán, tercero Typhreiser, cuarto Saneche Teddy Tapit ventajas de dos cuerpos y gana Teddy Tapit, segundo Luis Zafán el tercero Typhreiser, cuarto Master McQueen quinto Saneche, sexto lugar Exclusive Rider después llegaron Vikingo Rock, Victory Chrome la changuita penúltimo Alem el último Tio Carly y el último Tio Carly